Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 187 del manga de Kimetsu no Yaiba y honestamente estuvo tremendo la batalla más esperada uno de los momentos más épicos en Kimetsu no Yaiba por fin ha llegado ya pudimos ver la legendaria batalla de Musan versus Yorishi la verdad creo que quedaron algunas incógnitas al respecto pero fue bastante interesante todo lo que llegamos a ver y bueno antes de comenzar les voy a hacer un pequeño spam para los que no sepan ya tenemos canal de Twitch se los voy a dejar aquí en la descripción estamos haciendo directos de spoilers reacciones a algunos animes y la verdad es que se va a poner bastante interesante así que por favor pueden seguirnos aquí en el canal de Twitch pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el episodio anterior repasamos el triste pasado de Yorishi así es estuvo bastante sad y bueno en este capítulo comenzamos justo en el momento donde Yorishi tuvo su encuentro con Musan la historia comienza relatándonos que aquel hombre estaba rebosante de una violenta vitalidad le recordaba al magma que sale expulsado de un volcán tratando de tragar todo aquello que tocaba como recordaremos en el capítulo anterior yorishi había dicho que al fin encontró su propósito que y que había nacido para matar a Musan después vemos el primer comentario de Musan mencionando que ya no está interesado en los espadachines de usuarios de alientos indicándonos que para ese momento kokushibo ya había sido transformada en luna superior porque cuando su encuentro con esta primera luna él menciona su interés por los espadachines con aliento pero al transformarlo es por eso que en este momento menciona que ya no tenía interés en ellos porque había logrado su objetivo de transformarlos aunque Musan no sabía con quién se estaba enfrentando yorishi nos relata que utilizó la misma técnica que estaba utilizando para pelear con los cazadores actuales extendiendo sus brazos y balanceándolos teniendo una velocidad y rango tremendos al momento de esquivar los ataques dice que podía oír el bambú caer detrás de él sintiendo que bastaría con un rasguño para matarlo diciendo que por primera vez en su vida se sintió estremecido también indicándonos que Musan tenía un tremendo poder pero obviamente está enfrentando contra el dios yorishi y bueno como sabemos yorishi podía tener acceso directo al mundo transparente de hecho todo lo que veía lo veía así y es aquí donde nos da información tremendamente relevante mencionando que ese hombre tenía siete corazones y cinco cerebros como tal esta es una referencia directa a Anatsuno Taisei creo que era algo similar con los corazones de Meliodas o algo así tengo por el entendido yo creo que la mitología de los demonios tanto en Kimetsu como en Natsu están basados ligeramente en una misma ideología pero bueno aún así no podemos compararlos pero bueno es un detalle bastante interesante yo creo que de igual forma nos podrían estar indicando que para derrotar a Musan tienes que eliminar los siete corazones y los cinco cerebros al mismo tiempo para acabarlo de manera definitiva yorishi nos comenta que para ese punto en el que se encontró con Musan su técnica con la espada ya estaba completa lo cual significaría que en ese punto ya dominaba la tan famosa decimotercera forma que Tanjiro tiene tantas ganas de aprender mostrándonos como al atacar a Musan prácticamente lo hace pedazos sin tanto esfuerzo dejando a Musan totalmente impactado y sin saber lo que había ocurrido honestamente esto me encantó la cara de Musan el efecto de yorishi simplemente tremendo vemos que Tanjiro seguía viendo estos recuerdos y logra ver que esa es la técnica completa quería escuchar más acerca de la decimotercera postura diciendo que quería saber más y que necesitaba saber más pero él continúa relatando la historia diciendo que el hombre parecía confundido debido a que su cuerpo no se regeneraba bueno como él lo menciona en este punto su técnica de la espada estaba completa yo supongo que lo que llegamos a ver con Tokito y Himejima que también activaron la espada roja al igual que Tanjiro es una forma incompleta de esta situación pero vemos que aquí es donde empiezan a hacer el trauma de Musan ya que dice que sostenía su cabeza cortada para evitar que cayera pero no continuó después se dio cuenta de que sus cortes tenían un efecto directo en el padre de los demonios pero antes de asesinarlo yorishi tenía algo que preguntarle a ese hombre y la pregunta era qué crees que es la vida Musan no respondió nada y se quedó mirándolo fijamente yo creo que yorishi si perdió una enorme oportunidad ya que lo tenía merced y todavía le pregunta esto sé que tiene un gran significado ya que creo que las dos ideologías tanto de Musan como de yorishi son totalmente opuestas dándole una tremenda importancia a la vida de parte de yorishi siendo lo más bello y hermoso que existe mientras que para Musan esto no tiene el más mínimo sentido o importancia yorishi mencionaba que estaba enojado y que su cara estaba roja ya que sus palabras nunca alcanzaron el corazón de ese hombre llamado Musan de pronto volteó a ver a la mujer que estaba con él y ella ni siquiera trató de ayudarlo se inclinó y abrió sus ojos mirando al hombre que estaba destrozado yo creí que Tamayo de alguna forma se podría ver involucrado pero en este punto solo seguía Musan y al ver el punto en el cual estaba derrotado tal parece que de cierta forma logró liberarse de ese control por parte del mismo Musan mencionando que en ese momento sus pupilas parecían brillar con la luz de esperanza ya que al parecer ella todavía quería escapar de alguna forma y se sentía oprimida por el mismo Musan y estando bajo su control yorishi dice que decidió terminar con ese hombre antes que ella pero mientras se acercaba a él pudo escuchar el sonido de su diente rompiéndose al morder con fuerza al instante su cuerpo explotó en pedazos con un impulso tremendo y esta es la técnica que utilizó Musan para escapar de hecho en una encuesta que hice en un directo anterior mencionamos esta como una de las posibilidades y bueno se cumplió aunque la mayoría creían que iba a ser a partir de kokushibo y la amenaza con kokushibo pero vemos que gracias a la habilidad de Musan él logró escapar otro detalle interesante es que nos menciona que se dividió en 1800 partes pero yorishi pudo exterminar a 1500 mencionándonos que apenas quedaron o sobrevivieron 300 partes de Musan un detalle interesante aquí es que muchos decían que con estas 300 partes se supone que Musan estaba completamente debilitado yo creo que para este tiempo después de 400 años que lo están enfrentando actualmente Musan ya debió haber recuperado su fuerza en su totalidad o al menos eso es lo que creo que la fuerza de Musan estuviera tan reducida no se le quitaría bastante impacto a la historia original de Kimetsu así que yo creo que la regeneración de Musan después de esos 400 años es totalmente completa ya que menciona que se juntaran los pedazos restantes apenas y tendrían el tamaño de una cabeza humana mencionando que se quedó parado junto con la voz de la mujer llorando pudo oírla caer ya que aún quedaba un poco de Musan pero Tamayo al parecer aprovechó la debilidad de Musan aunque en ese momento perdió una gran cantidad de su poder para poder liberarse de su control y esa es la clave por la cual Tamayo logró liberarse del control de Musan cuestión muy diferente a lo que ocurrió con Nezuko es a recalcar hasta este momento conocíamos a estos dos demonios que se habían logrado liberar el control pero son en dos situaciones bastante diferentes Tamayo es debido a que se debilitó en extremo Musan pero Nezuko se liberó del control debido a algo más aún no nos dan la explicación de cómo es que lo logró pero es un detalle bastante interesante y puede verse derivado de la enorme fuerza de Nezuko después menciona que la mujer sujetó y apretó su cabeza mencionando que debía haber muerto maldito sucio Musan Kibutsuji ya que sabemos que ella todavía tenía recuerdos de lo que sucedió con su familia y después menciona que no estaba muerta y que porque no moría como sabemos ella en ese momento se quedó con el poder de un demonio Yorishi menciona que cuando logró calmar a Tamayo habló de él como si fuera un desgraciado además dijo que Musan Kibutsuji el padre de los demonios no volvería a aparecer hasta que yo muriera es decir Musan sabía del tremendo poder de Yorishi y no se iba a dar el lujo de arriesgarse a volverse a encontrar con Yorishi pero al ser un humano él sabía que la espera no iba a ser muy larga solo tenía que esperar el tiempo suficiente para que él muriera y después simplemente eliminar a su descendencia para no volverse a encontrar con este problema tan grave en el cual estuvo muy cerca de ser asesinado Yorishi menciona que le pidió ayuda para vencerlo Tamayo vaciló por un momento pero aceptó y en ese momento nos confirman la razón por la cual también Tamayo accedió a ayudar a los cazadores demonios por lo visto en el momento en que fue liberada del control de Musan ella se comprometió con Yorishi a ayudar a exterminarlo y por lo que vimos en este punto cumplió su promesa con creces así que todo mi respeto para Tamayo Tanjiro se percata finalmente de que la chica que había sido liberada es Tamayo y después continúa la historia mencionando que este mismo Rengoku el tipo que siempre aparece llegó y le contó que su hermano había sido convertido en demonio lo cual hizo que Yorishi cargara con la culpa de todo lo sucedido además de que no pudo vencer a Musan dejó escapar a Tamayo siendo un demonio pero teniendo grandes razones para hacerlo y finalmente su hermano se convirtió en demonio y él aceptó toda la responsabilidad y fue expulsado del cuerpo de cazadores demonios lo cual es una completa tontería porque él les había enseñado los alientos él los convirtió en lo que eran y bueno así es como le agradecen el trabajo que hizo siendo Yorishi un personaje bastante increíble pero también siendo castigado de esta forma la mayoría le pedían que cometiera seppuku o que se suicidara debido a la situación con su hermano y todos los errores que cometió pero a la edad de seis años Oyakata-san lo impidió un niño frágil que perdió a sus padres lamento haberle causado tantos problemas desde ese punto al parecer el patrón Oyakata-san era bastante habilidoso ya que obviamente era lo más lógico no dejar ir a Yorishi siendo un personaje bastante importante y siendo el único que podía derrotar a Musan pero bueno los otros cazadores al parecer simplemente no pensaban muy bien las cosas y vemos nuevamente el reencuentro de Sumiyoshi y Yorishi mencionando que creí que nací con una fuerza en particular para vencer a Musan pero fallé fracasé por mi fracaso van a morir muchas personas en el futuro me duele el corazón viendo la tremenda carga que tiene Yorishi ya que él aceptó la responsabilidad de tener ese poder y usarlo para derrotar a Musan pero lamentablemente no lo logró y de alguna forma me van a culpar pero yo creo que Yorishi si pudo haberlo exterminado por hacerle esa pregunta se descuidó ligeramente claro que Musan era también bastante poderoso y muy hábil y se logró escapar creo que si entiendo la situación de Yorishi porque simplemente no para de sufrir este pobre hombre tantas tragedias le sucedieron a Yorishi y Sumiyoshi no tenía idea de qué decir yo tampoco tengo idea de qué decir Tanjiro menciona que su antepasado Sumiyoshi pensó que podría haber dicho algo por un momento sólo había silencio menciona que quería hacer algo este hombre está herido profundamente de alguna manera hasta que la hija de Sumiyoshi detecta la tristeza de Yorishi y la toma en sus brazos soltando una gran y hermosa sonrisa lo cual ilumina los ojos de Yorishi y los llena de lágrimas siendo una escena bastante genial realmente me encantó esa escena después vemos la llegada de la esposa de Sumiyoshi mencionando que tuvieron una gran cosecha y preguntándose qué fue lo que sucedió dándose cuenta que Yorishi fue quien llegó Yorishi estaba lleno de lágrimas y abrazando a esta pequeña niña y realmente me encanta la esposa de Sumiyoshi le pregunta que por qué está llorando que si está bien además diciéndole que le va a traer algo de comer y que pueda descansar que debe animarse Tanjiro piensa que sabe que la pelea está en pleno apogeo pero el corazón de este hombre que desapareció hace cientos de años espero que haya podido ser feliz al menos un poco y bueno esa es una de las preguntas que vamos a ver realmente Yorishi podrá haber tenido un poco de felicidad sabemos que tuvo una larga vida probablemente se la pasó buscando a Mozan y como sabemos no lo logró tuvo el encuentro con su hermano y ese fue como el final de su vida la verdad es que no sé qué tan bien le haya ido a este hombre vemos que como él lo menciona ha sido una vida llena de tragedias bueno este capítulo me deja un poco extraño la verdad es que no sé muy bien qué decir pobre Yorishi porque lo tratan tan mal honestamente sabemos que a pesar de ser un prodigio a pesar de tener tanto poder siempre sale perdiendo y siempre sufre yo creo que en el siguiente capítulo ya nos van a mostrar la enseñanza Sumiyoshi de la danza del dios del fuego y posiblemente la clave de la decimotercera forma aún queda un capítulo más de Yorishi eso es lo que yo espero y espero que mientras pasó el tiempo con los camados se haya vuelto feliz eso espero de verdad quiero un poco de alegría para Yorishi por favor pero bueno ya veremos qué es lo que sucede este capítulo estuvo bastante bueno bastante interesante muy sentimental muy muy sentimental pero muy bueno y bueno déjenme toda su opinión en los comentarios que creen que ocurra con la decimotercera postura ya la vimos en acción ligeramente aunque Tanjiro dice que necesita más información de cómo poder realizarla y bueno ya veremos qué es lo que sucede no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para poder seguir viendo este tipo de vídeos y pues ahora sí sin nada más por añadir adiós